Vientos nuevos soplan en este recinto, hoy se rescata la lucha estudiantil que aún no termina, por eso el día de hoy les pedimos que se esclarezca en lo inmediato lo que sucedió en la universidad, fuera por los de la UNAM, que nuestros estudiantes sepan que en esta legislación nunca vamos a permitir que sucedan más represiones a nuestros jóvenes estudiantes, nunca más se debe de repetir que nos asesinen al futuro de nuestro país. Es cuanto.